Hola, me llamo Inés Quintero y soy historiadora. En 1903, el presidente Cipriano Castro promueve una reforma constitucional. El último cambio de la constitución se había hecho en 1901, dos años antes, a instancias suyas. La propuesta de reforma que presenta Castro al Congreso tiene como finalidad una mayor concentración del poder en manos del presidente. El proyecto contempla reducir el número de estados de 20 a 13, eliminar el artículo que prohibía otorgarle facultades extraordinarias al presidente y prohibirle a los estados la importación de armamento. Además, estaba previsto cambiar el período constitucional para que Cipriano Castro pudiese presidir las festividades del primer centenario de la independencia que se celebraría en 1910. Castro es el primer defensor del proyecto de reforma. Estas reformas, le dice al país, no representan la continuidad de un hombre en el poder, sino el renacimiento de la república sobre bases sólidas e inconmovibles, tal como lo soñaron sus egregios fundadores. El Congreso se instaló el 20 de febrero de 1904 y en abril ya estaba rigiendo la nueva Constitución. Los legisladores satisfacían así, sin chistar, las demandas del presidente. Y esto no es cuento, es historia.